Con el objetivo de restringir el tránsito de personas en las calles de las diversas ciudades, un grupo de alcaldes firmará una carta exigiendo tanto al Ejecutivo como a los parlamentarios que se decrete cuarentena obligatoria total a nivel nacional, que sea rígida y sin flexibilidad, esto como una medida concreta para prevenir el contagio del coronavirus en el país. A esta petición se adhirieron los jefes comunales de Valparaíso, San Antonio, Quilpue, San Felipe, Calle Larga, Los Andes, Olmue, Casablanca y Limache. ¿Con qué intención? Con la única intención de poder cuidar y generar la conciencia en las personas. Hoy día vemos que hay ciudades que están funcionando prácticamente de manera absolutamente normal y lo que queremos es que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo, de los acontecimientos que están sucediendo en Italia, en España, en distintos lugares del mundo y lo que nosotros no queremos es que esas realidades se repitan en nuestro país. Aquí no hay que generar alarma, pero sí tomar todas las medidas preventivas. Los alcaldes firmantes de la solicitud consideraron fundamental esta medida, por lo que exigieron celeridad al Ejecutivo para adoptarla dentro de las próximas horas. Yo creo que es estrictamente necesario. Hoy día como alcalde, si tuviera la atribución, yo cierro la comuna. Creo que esto es extremadamente grave, hay que prevenirlo y las comunas deben cerrarse en este minuto. Y la gente debe estar en sus casas porque es la única forma de prevenir. Yo espero que el presidente escuche a los alcaldes, sanadería a los alcaldes a nivel nacional también y esperamos que tengamos una resolución hoy día. La solicitud de esta medida busca replicar lo adoptado por países que han tenido éxito en el control de la pandemia del coronavirus, así como lo replicó durante la jornada de este jueves Argentina, con la finalidad de garantizar el cuidado de la salud de toda la población. Por otra parte, como medida de control a quienes ingresen a la zona norte del país, en el peaje de Pichidangui fue implementado la aduana sanitaria. Este procedimiento consiste en realizar un chequeo médico a quienes circulen en vehículos por esta vía, con la finalidad de restringir el acceso a la región de Coquimbo a personas que sean pacientes de riesgo o presenten síntomas relacionados a coronavirus. Gracias.